En Nenas encuentras todo para la alacena. Aprovecha hoy nuestras especiales en abarrotes y comprueba los precios siempre bajos que son nuestra tradición. Búscanos en Facebook como Nenas Frutería y ponte de buenas con nuestras especiales todos los días. Frutería Nenas, los expertos en vender barato. Grupo de manifestantes que no dan filiación llegaron a la garita zona centro de Mexicali, se adueñaron de varios carriles de acceso al país y levantaron las barreras para dar paso libre a los pocos usuarios que están usando este cruce fronterizo. Hay que recordar que el paso de Caléxico hacia Mexicali se encuentra restringido debido a las obras de construcción que se llevan a cabo del lado de los Estados Unidos, por lo que la afectación no es significativa. Al inicio del movimiento se vivieron momentos de tensión cuando el grupo llegó al lugar y los soldados de inmediato se movilizaron en espera de instrucciones, pero no tomaron medida alguna y al cierre de la nota el movimiento seguía en el lugar. Se le recuerda a los usuarios que la garita oriente o nueva está en funcionamiento sin contratiempos.